En el mes del servicio corporativo, Super Selectos junto a otras empresas participaron en la remodelación del centro escolar El Cimarrón, en Zaragoza, La Libertad. Durante la jornada de trabajo participaron al menos 40 empleados voluntarios de Super Selectos, quienes unieron esfuerzos para beneficiar a más de 600 alumnos. Los trabajos consistieron en pintar las instalaciones y rehabilitar el área de juego del centro educativo. Esto es parte de la proyección social de Super Selectos.